Heroica actuación de dos policías en Alcalá de Henares, en Madrid. Salvaron a una niña de sólo ocho meses que estuvo a punto de morir ahogada. La pequeña se había atragantado con una pegatina. Su madre acudió a esta farmacia para pedir auxilio y por suerte allí se encontraban esos dos agentes. Consiguieron salvar a la niña tras varios minutos en los que no podía respirar. Insistimos con la maniobra porque no lloraba, no rompía llorar. Yo hablé con la madre como podía porque la madre se encontraba en estado de shock. Hasta que consiguió llorar nos costó bastante y rompió llorar y casi rompimos a llorar el compañero y yo.